Todavía Sueño con que te hago mía Todavía Me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como antes se lo hacía Y yo que todavía Sueño con que te hago mía Todavía Me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como antes se lo hacía Yeah, yeah Me llama que no puede aguantarse Que de nuevo quiere escaparse Me pregunte si otra noche puede dejarse No comemos y sigue siendo mi par Si eso está claro Saber cómo soy Tú me dices si lo dejamos pa' mañana lo hacemos hoy No tengo problema Yo propongo y tú dispones Yo me pongo y tú te pones Ma Saber cómo soy Tú me dices si lo dejamos pa' mañana lo hacemos No tengo problema No tengo problema No tengo problema Yo propongo y tú dispones Yo me pongo y tú te pones Todavía Todavía Sueño con que te hago mía Todavía Me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como antes se lo hacía Quiero repetir más Y yo que todavía sueño con que te hago mía Todavía me acuerdo de ese día Todavía me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como antes se lo hacía Quiero repetir más Vamos a hacerlo pero sin sentirla Recuerdo cómo te he negado pero cómo me mirabas Lo hacía que mi cama terminara sin muerte En placer Y hacer Cositas contigo es un placer Bebé, no te saco de mi mente Últimamente Recordarte me pone caliente Todavía Todavía Sueño con que te hago mía Todavía Me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como antes se lo hacía Ya, vida Y yo que todavía Y yo que todavía Y Wissenschaft Sueño con que te hago mía Todavía Me acuerdo de ese día Y tú que no querías, bebé Ahora me llamo otra vez Pa' repetirlo como force Antes se lo hacía Adiós es passionate Lo, 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 night Lo, lo, night Lo, 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 night Cri, 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 yeah Gaby Music Dímelo Nino Dulce como candy Dímelo, Kite Subtitlo by Nicolai Subtitlo by Nicolai